Hola mi gente linda, sean muy bienvenidos a este nuevo video que preparo siempre con mucho cariño para entregar a ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que vamos a hablar sobre el Arcángel Rafael. Pero antes quiero invitar a todos ustedes que visiten todas mis redes sociales y principalmente mi página web, FatimaGómez.tv, donde usted incluso va a poder agendar un horario para una consulta personal como privada con el tarot. Bueno, vamos a hablar de este tema importante que es el Arcángel Rafael. ¿Quién es el Arcángel Rafael? Rafael nosotros dentro, digamos, de las doctrinas es conocido, lo conocemos como el Arcángel, el médico del universo. Ya, él trae sanación, recuperación y trae el milagro de la salud para todas aquellas personas que están enfermas, que están en casos de situaciones graves. Ya, entonces es importante si usted está en algún tratamiento, tiene algún familiar en tratamiento, no se olvide de hacer la oración, de comunicarse con el Arcángel Rafael, que él te va a ayudar a sanar y recuperarse, incluso los casos que, digamos, más me hicieron conocidos son casos justamente relacionados a recuperación de enfermedades graves. Gente, así que es muy importante, muy especial. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para conectarnos con él? ¿Ya? Nosotros podemos conectarnos con el Arcángel a través de una oración, a través de un ritual, a través de una vela. Pero hoy nosotros vamos a hablar de la oración. Yo te voy a explicar, te da la orientación de cómo empezamos la oración para el Arcángel Rafael. Muy importante que ustedes se comuniquen con él. ¿Ya? Bueno, la base siempre es tener una Biblia, ¿ya? Para comunicar con los Arcángeles, porque siempre nos comunicamos a través de los Salmos, gente. Entonces, es importante que ustedes tengan la Biblia para poder tener esta conexión, ser más fácil. ¿Qué Salmos nosotros debemos leer para el Arcángel Rafael? Debemos leer el Salmo 35. ¿Ya? No se olvide. Si usted no tiene la Biblia, usted imprima, haga una copia. ¿Ya? Porque para comunicarse con él, la herramienta en el celular son los Salmos. Mucha gente me pregunta, Fátima, ¿puedo prender vela? También puede prender vela. En el caso del Arcángel Rafael, en el caso del Arcángel Rafael, de las vibraciones, de la energía, de la llama de luz que él emite, que es la llama verde. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, antiguamente, bueno, hasta hoy uno ve farmacias, hospitales, con color verde, porque he conocido mundialmente que el color verde es el color de la sanación, de la recuperación de salud. ¿Ya? 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 ¿Y cómo vamos a hacer la oración? Ahí voy a explicar a ustedes, voy a dar una introducción y ustedes obviamente que van a complementar con la petición que ustedes quieren. Como siempre explico, es importante que usted entienda que las oraciones no debemos estar, digamos, pidiendo, llorando, no. Es importante que usted relájese, respire, ya respire hondo, relájese en este momento y usted, en primer lugar, va a leer el Salmo 35. Siempre escuchando su voz, no hace efecto si usted lee el Salmo mentalmente, porque son cánticos, son hinos, entonces debe ser, obviamente, que oral, verbalizando, que sea, que usted escuche. ¿Ya está bien? ¿Ya? Leíste el Salmo y ahí nosotros vamos a mentalizar la llama de color verde. Vamos a mentalizar al arcángel de color verde. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña introducción y ustedes obviamente que van a presentar como ustedes quieren. ¿Ya? Cerramos los ojos, ponimos las manos y vamos a decir, amadísimo y poderoso Arcángel Rafael, yo vengo en este momento a agradecerte por hacer el milagro de la sanación, de la cura y de la recuperación total de mis problemas de salud o del problema de mi familiar, y ustedes ahí es reciente el nombre del familiar, del amigo, de la pareja, de quien ustedes quieran. ¿Ya? Te lo agradezco por hacer ahora este milagro, por guiar las manos de los médicos en el tratamiento, en la recuperación, en la cirugía de la persona tal o de mi cirugía. Te lo agradezco por guiar en todos los exámenes, en todos los tratamientos, hasta que yo tenga la recuperación total y un milagro de mi sanación. Que yo esté bien y sane de todas mis partes, en todo mi cuerpo mental, espiritual y físico. Gracias por estar y por concederme el milagro de la cura. Bueno, y ahí usted va a hablar, complementar todo lo que usted quiere. Si hay algún familiar suyo que está enfermo, alguna persona querida o si tiene alguna cirugía. Y importante que usted haga constante. Incluso es importante en este caso, si usted tiene el nombre del médico tratante, usted en la oración también agradece. Al arcángel Rafael por guiar las manos del doctor o de la doctora tal en el tratamiento y la cirugía. Incluso si este doctor no está capacitado para cuidar, que él cambie el médico y cambie el tratamiento. Y esto sucede mucho, ya que a veces el médico tratante no es lo que corresponde y pasan para otros médicos para llegar al milagro de la recuperación y de la sanación. Así que espero que ustedes lo hagan, vean lo importante que es. Ustedes van a ver resultados increíbles porque realmente él es poderoso, potente, hace los milagros cuando la gente tiene fe. Y como yo digo, es importante también que usted haga constante, mismo después en el proceso de recuperación. Para que pueda seguir recibiendo la asistencia, obviamente, del arcángel Rafael, de los ángeles sanadores. Y mentalizar siempre la llama verde de recuperación, pasando por todo tu cuerpo, en la sangre, en los órganos internos, ya. Y también, obviamente, trabajando en tu aura. Bueno, espero que ustedes lo hagan, lo hagan con mucha fe, con constancia, para que reciban el milagro de la sanación y de la recuperación de su salud. Bueno, termino invitando a ustedes que visiten todas mis redes sociales y obviamente que visiten principalmente mi página web, www.fatimagomes.tv, donde usted podrá incluso agendar una consulta con el tarot conmigo. Bueno, muchas gracias a todos. Namaste. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.